En su eminencia, queríamos un mensaje para los latinoamericanos, es uno de los nuevos cardenales. ¿Qué significa para usted y para la Iglesia Latinoamericana este nuevo nombramiento? Bueno, creo que los tres cardenales latinoamericanos que están nombrando el Papa Francisco, lo que quiere es que podamos aportar a nuestras propias iglesias del continente, pero sobre todo al mundo entero, ni siquiera a la Iglesia, sino al mundo entero. Ese aire de alegría y de esperanza, aún en medio de las contradicciones que viven nuestros pueblos y que es el mejor aporte que puede hacer y que de hecho está haciendo el Papa Francisco y que nos pide que él no es un ave pasajera, sola, una especie de cometa que pasa, sino que él tiene detrás todo ese bagaje de lo que la Iglesia de América Latina ha ido construyendo lentamente, con paciencia, con constancia, pero sobre todo con ese profundo sentido de trascendencia que es el que nos hace llevar a cuesta las contradicciones, pero siempre buscando cómo superarlas para el mejor bien de todos. Y en este sentido creo que la responsabilidad se acrecienta en nosotros tres y en el resto de los cardenales y obispos latinoamericanos para aportar a la Iglesia lo que tenemos propio de nosotros mismos, de nuestra propia identidad. Por ejemplo, todo lo que se ha hecho y se sigue haciendo en el camino de la paz, esa experiencia colombiana de ahora, pero que tiene antecedentes en otros países del continente, todo lo que se ha hecho en el sentido de lo social. Por ejemplo, ahorita que estamos padeciendo todas estas necesidades de comida, las ollas solidarias que se empiezan a hacer en Venezuela en muchos sitios, no las hemos inventado nosotros, sino que las recogemos de esto. El trabajo que se ha hecho con los derechos humanos en todo el continente, en todas esas situaciones tan terribles, por ejemplo, de Centroamérica, y en el que, ¿quiénes son los que han tenido los pantalones bien puestos? Primero las mujeres antes que los hombres, como es en el caso del Salvador, con la masacre de los jesuitas y todo esto. Es decir, ese intercambio de experiencias, de ricas experiencias, de errores, que también como seres humanos hemos cometido, es lo que nos da una fortaleza muy grande. Y algo que el Cardenal Escote, cuando estaba al frente del Sino de los Obispos, nos decía, yo no me explico, no entiendo muy bien, dice a la Iglesia Latinoamericana, pero ustedes discuten, pelean, pero siempre se ponen de acuerdo y le encuentran solución a todos los problemas. Y decía él que el único Sino donde nunca se había reunido en la Comisión de Conflictos había sido en el Sino de América. ¿Por qué? Porque encontramos fácilmente esos puntos de unión antes que los puntos de diferencia entre todos nuestros países. Eminencia, ¿se da cuenta usted que usted ya es un papable, que puede ser elegido papa? Mira, en eso, contaría una anécdota muy simpática. Entrando yo al seminario allá en mi ciudad, en Mérida, es una zona donde hay esos borrachitos con suetudinarios, y se acerca uno y me pregunta, mi padre, ¿me puede dar dinero para tomar el autobús para ejidos? Ejidos en la ciudad o el pueblo que está al lado de Mérida. Como estaba otro padre por ahí cercano, me hizo una seña y le preguntó, entonces, ¿para dónde va usted, fregido? Si me espera un momentico, yo lo llevo que voy para allá. Y le dice el borrachito tan apurado, ¿no? Su eminencia ya para finalizar. Un mensaje para los venezolanos. En este momento se vive bastante tristeza, porque se siente que no hay una solución inmediata a la crisis que se está viviendo. Hay bastante desesperanza con el tema del diálogo. ¿Qué le puede decir a esos venezolanos que creen en la iglesia y, obviamente, en el Papa Francisco? Que no hay motivo para la desesperanza. Y que, así como el mal puede haber habido calando poco a poco, pues el bien hay que irlo construyendo también poco a poco. Es un crecimiento, un dar pequeños pasos. Y lo que hay que tener es la constancia. Hay que tener esa paciencia y esa fortaleza que solo nos la da la fe. Y esa fe, como bien señala el Papa, si tenemos cara de derrotados, ya estamos derrotados. No podemos tener cara de cementerio ni de velorio, sino que tenemos que tener cara de resurrección. Que no significa estar pensando en el aire, sino que hay que ir poco a poco. Así como uno nace y crece y es poco a poco, como solo con el cariño, solo con la fortaleza, solo en un año como el que estamos viviendo de la misericordia. Pero recuerda que es a través del perdón, del acompañamiento, del enriquecimiento mutuo, como podemos superar todos los males. Y en ese sentido es lo que estamos haciendo en Venezuela. Y esta bocanada aire fresco que el Papa quiere dar a través de mi nombramiento no es para mí, sino para todo el pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Esto es desde Roma con el nuevo cardenal venezolano, Monseñor Baltasar Porras. Yo influyo. Monseñor Baltasar